Bienvenidos a todos a esta subcasa, la casa de formación que lleva con el titular San Agustín. Hoy celebramos esta gran solemnidad, tan significativa, tan bonita para todos. Bienvenidos, bienvenidos a todos a esta subcasa. Es un gran motivo de gozo que nos encontremos aquí, religiosos de las cuatro provincias. Creo que muy significativo, porque con esto estamos manifestando, justamente en la fiesta, 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 en la fiesta. A mí me llena de mucha satisfacción, de que a mí nos encontremos aquí, un buen grupo, de verdad un buen grupo, de las cuatro provincias. Decía, cuando iniciábamos la misa, que queremos caminar en sintonía con la iglesia, caminar juntos con la iglesia. Y el hecho de estar de las cuatro provincias es un signo de esta reunión y de este primer punto. Y además, con un elemento más, también con representantes del equipo del servicio general, que también nos dan un programa de reunión, nos lideran, son los líderes de toda la familia, también, como se quieran representantes, entonces, eso yo creo que todavía lo hace más significativo. En los capítulos que hemos tenido, ya solo falta el de la iglesia de la Candelaria, hemos resaltado la importancia de esta búsqueda de caminar juntos, revitalizándonos, creciendo en el seguimiento de Jesucristo, de una manera más profunda, más consistente. Y también, hemos manifestado que queremos realizar el servicio de la organización, también de una manera más consistente y con más calidad. Para un servidor, ha sido muy importante, de enfocar las comunidades locales. Yo creo que una de las ideas que en este momento tenemos de la familia es justamente poner el foco en nuestras comunidades locales, porque lo mismo que en las familias, cuando se fortalece una familia, se fortalece la sociedad, cuando se fortalecen las comunidades locales, se fortalece las provincias en la orden entera. Entonces, para mí es muy importante que enfoquemos las comunidades locales. En nuestra provincia, 46. No sé si tienen el número de las comunidades de las otras tres provincias, pero abundantes, ¿verdad? Y para construir estas comunidades locales, creo que también los proyectos de vida y misión nos están dando las indicaciones de cuáles son los elementos indispensables. Yo le llamaría los ladrillos en la construcción de nuestro edificio para que sea más consistente. He anotado aquí algunas palabras, cada una palabra la relaciono con un ladrillo, con un elemento importante en la construcción, en esto que queremos construir juntos, caminando juntos. Cariño, amor, escucha, diálogo, discernimiento, acompañamiento, dar y respiro, compartir, ánimo, ilusión, caminando juntos, claridad, comunicación, humildad, solidaridad, alegría, esperanza, confianza, interioridad, colación, fraternidad, trabajo en equipo, servicio a la iglesia, atención a los más necesitados, aceptación, realismo, sencillez, percepción clara de la realidad, resolución de problemas y conflictos, humor, sonrisa, respeto, creatividad, empatía, reconocimiento, valoración de los otros, experiencia fundante, seguimiento de Jesucristo, discipulado, generosidad, austeridad, pedagogía de la enseñanza, arrecía, pasión, buenos años. Hay muchos otros que también acompañan esta construcción. ¿Qué hacer para que la construcción sea bien realizada? Pues una de las grandes claves se llama Escucha Atenta de la Palabra y puesta en práctica de esta Palabra. En este día de nuestro Padre San Agustín tomo tres palabras o tres expresiones de los Hechos de los Apóstoles eran constantes en la vida. En la Iglesia, en la Iglesia, en la Iglesia, etcétera. Eran constantes. Tenían ese buen hábito. De San Pablo de Timoteo, proclamaron a la Iglesia, que la Iglesia. Y del Evangelio de Juan, soy el de los Espíritus. Es un Cristo que nos invita a hacer buenos oraciones. A partir de ahí voy a hacer un recorrido rápido por la experiencia de Agustín en la vida fraterna. Me parece que este es un elemento que nos puede ayudar mucho a aprender de la experiencia de Agustín, cómo recorrió él la vida fraterna. Sabemos que es una persona con una personalidad muy abierta a compartir, a vivir con los demás. Y esto, que era propio de su personalidad, le ayudó a vivir la vida religiosa tal como la vida. Son cinco los momentos importantes en los que él se va adaptando a la realidad, a lo que entiende que Dios le va pidiendo. El primer momento es cuando todavía es maniqueo. Él dice que la convivencia con los maniqueos le cautivaba algunos elementos indestatados. Le cautivaba el diálogo, un diálogo y una comunicación donde se divertían, donde había humor, sonrisas, etc. El convivir, la convivencia entre ellos. Y otro, que también le cautivaba la lectura de libros amenos. Si ante ellos, hay dos elementos de su primera experiencia comunitaria. Un compartir ameno y agradable y un leer lecturas de libros que eran nutritivos y amenos para ellos. Están aquí los primeros elementos. Un comentario. De hecho, todos los apóstoles, la vida común tiene como un fundamento el compartir. Y la clave de ese compartir para que sea realmente sincero es la caridad. Estos eran los dos grandes elementos agustinianos. Una vida común en la que se comparte y un compartir que tiene como fundamento y sospeo la caridad. Este primer compartir de manos de los maniqueos es desde un diálogo con personas que se quieren, tienen cariño entre ellas, y aprendiendo de libros entre ellos. El segundo momento es cuando se reúnen con alguno de sus amigos en Cisciato antes de la Bautista. En este momento hay un crecer. ya no solo leer los libros juntos y aprender de ellos, sino que ahora el centro está en Dios. Esos libros que se ponen en el centro son de filosofía y también de teoría. Y también están las gracias que no es. Ya son elementos de una dimensión más profunda. y otro de los elementos es que además de aprender juntos de libros nutritivos ya donde se habla de Dios, también hay oración. Es un momento donde se dedican varias horas a la oración. Entonces se ora juntos, se reza juntos y se aprende juntos en relación a las sagradas escrituras. Tenemos un elemento más. Un tercer momento cuando él ya bautizado decide ser siervo de Dios, es decir, religioso, en la experiencia en la casa materna de Tagaste donde funda el primer monasterio, aquí hay otro avance. Ya se trata de una comunidad religiosa que reúne a los amigos. ha reunido a aquellas personas significativas, amigos, importantes para usted. Y además de estos elementos que ya están integrados desde las dos experiencias anteriores, aquí hay otros muy interesantes que voy a leer un torosito del libro de los orilogios que expresa este, que expresa el momento de, que viene ya de casi presenciaco y se hace consistente en Tagaste, dice así, ahora te amo a ti solo, a ti solo sigo y busco, a ti solo estoy dispuesto de servir, porque tú solo justamente se me eres, quiero pertenecer a tu jurisdicción, y aquí es donde el paticio, manda y ordena, me ruego, lo que quieras, es decir, la clave es quiero ser tu bombo, sabemos lo importante que es para el religioso de ser una voluntad de Dios, la primera experiencia era agradable, convivir, conversar con los amigos, aquello que es placentero y agradable, muy bueno para los hombres, también aquello que era constructivo y nutritivo desde buenas lecturas, este es un segundo pentadano, el tercero es ya no solo me guío por aquello que es agradable, por aquello que es constructivo, sino que estoy atento a la voluntad de Dios, lo que Él me pide es para mi vida, hacer la voluntad de Dios, y esta es la clave de la vida de Dios, porque esto es lo más importante de la vida de Dios, hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, en la comunidad de Tanaste, este grupo de Amén quiere hacer la voluntad de Dios y el fundamento es estar al servicio de Dios, por lo tanto, se establece una comunidad en la que hay añadidos y son para poder vivir haciendo la voluntad de Dios, al servicio de Dios, es importante que quiten de la vida aquello que les puede despistar, por lo tanto, un elemento básico es la pobreza, el desapego, el quitar aquellos elementos que alejan del encuentro profundo con Dios, por lo tanto, la pobreza se le convierte en un elemento importante, quitar lo que les toma para llenar a la vida de Dios, y desde allí, poder realizar, sí, todo aquello que están compartiendo y empiezan a realizar servicios para la necesidad, trabajos, manuales en la comunidad y servicios para la necesidad. El cuarto momento es cuando ya San Agustín es sacerdote y él quiere seguir viviendo la vida de Dios, no lo que no lo ha dado, y genera esta fórmula extraordinaria de vivir si su servicio a la Iglesia quiere atender a la Madre Iglesia como religioso y la novedad que se comparte en esta comunidad es que hay más tiempo dedicado a la formación como se ha sido humano, a la formación cultural y a la formación de las escrituras. Aquellos monjes que viven con él hay un énfasis en formarse más y mejor. es así que en su monasterio del huerto de Ipona saldrán obispos y presbíteros a la iglesia de la Iglesia. finalmente hay un quinto momento cuando es nombrado obispo funda otro monasterio este para tres y obviamente en este monasterio para presbíteros está esa fórmula de atender todo lo que la iglesia requiere de hacer los servicios de caridad de organización de celebración de los atendimentos y mantiene todo lo alterno una vida una vida de castidad también es novedoso y ya tenemos como San Agustín en el paso del tiempo y de su experiencia va integrando estos elementos del compartir y siempre será desde la caridad es una clave de la vivencia de nuestra vida de Dios y fundamentarnos en cómo Agustín vivió el Evangelio cómo hizo el seguimiento de Jesucristo creo que nos ayuda de manera muy importante quiero terminar leyendo otro versito de una de las obras de San Agustín donde justamente indica cómo estos dos elementos son vacilares en la vida del religioso de la familia Agustín compartir vida unión de pensamientos sentimientos actividades y todo esto fundamentado en la caridad dice así únicamente habitan en unión aquellos en quienes se haya la caridad de Cristo porque en quienes no existe la caridad de Cristo aun cuando habitan en uno odian molestan atormentan perturban con su mal humor a los demás y andan buscando que han de decir de ellos les acontece lo que al fomento inquieto que se haya usido al tiro el cual no solo tira sino que rompe a coces lo que le dice si no es la caridad del fundamento de nuestra vida materna se convierte en una problemática de este mundo tiene que ser la caridad de sentir esto que nosotros queremos consumir finalmente es puro el evangelio la síntesis del evangelio porque no se sabe y si tenemos como la piedra angular de este edificio donde hay tantas piedras la caridad seguramente que lo que queremos construir en estos tres o cuatro años irá adelante muy bien ojalá que la caridad sea el fundamento de cada una de nuestras comunidades locales y ojalá sea el fundamento de cada uno de los que formamos en las comunidades locales porque finalmente toda comunidad local se forma en las comunidades pues que Dios nos conserva también gracias